Entre lágrimas y abrazos, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, fue recibida este lunes por madres solteras, que forman parte de la Red Nacional de Cuido. Este programa, que vela por el desarrollo integral de 32.000 niños y niñas en 852 centros, fue una iniciativa de la mandataria cuando asumió el Ejecutivo en el año 2010. Ahora, el proyecto utilizado en su mayoría por infantes en condición de pobreza y que otorga servicios de alimentación y estimulación pedagógica, quedó ratificado y será ley de la República cuando se publique en el diario oficial La Gaceta. Cuando pensamos en el programa, hubo dos tipos de motivaciones que nos movieron hacia avanzar en el mismo. Las motivaciones propias de la razón, de una política que era indispensable y era necesaria, y por supuesto, las motivaciones del corazón, las cuales difícilmente pueden estar ausentes cuando gobernamos un país o cuando desarrollamos políticas públicas. Además, la Red de Cuido le permite a los padres de familia y jefas de hogar retomar los estudios, para incorporarse al mercado laboral y mejorar la calidad de vida. Ahora hice mi sueño realidad, de poder estudiar para ser estilista, gracias a ellos tengo la confianza, me siento tranquila donde estoy estudiando, porque sé que los cuidan muy bien. Mati es independiente, es puntual, le gusta ser puntual. Mi bebé tiene cuatro años y tiene dos años de asistir al centro, él pasa ocho o nueve horas con las profesoras y los cuidan de seis de la mañana a seis de la tarde, por si las mamás trabajan continuo y ellos hablan inglés, bueno mi bebé habla inglés. Según detalló el gobierno, se invirtió más de 36 millones de dólares en el programa, destinados al incremento de cupos, construcción, remodelación, así como ampliación y equipamiento de los centros de cuido. Entre las fuentes de financiamiento de la red están los recursos que destinan las entidades gubernamentales que forman parte del proyecto, más el 4% de todos los ingresos anuales, ordinarios y extraordinarios del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAP, y aquellos destinados por convenios nacionales. Con la red de cuido, el gobierno de Chinchilla también pretende cerrar brechas sociales y económicas. Además, la mandataria Chinchilla reconoció el trabajo conjunto a favor de esta iniciativa, que involucró entidades gubernamentales, municipios y organizaciones internacionales. Desde San José, Costa Rica, Natalia González, CB24 Noticias.